Memoria agradecida escrita por la hermana Inés Blanchú Nos lleva mirar el pasado con gratitud A las hermanas que vivieron en esta comunidad Hermana Felisa Cordero Fue un ejemplo de hermana sacrificada y generosa En el año 1966, en que no había gas, se cocinaba leña Y cuando la leña estaba húmeda, no estaba la comida a tiempo Entonces se armaba de paciencia y humildad, decía Tengamos fe que ya pasará Luego, con la sonrisa en los labios, servía a sus hermanas Hermana Georgina Oliva Fue muy devota del Santo Rosario Y cuando sus fuerzas ya no podían sostenerlo Pues estaba postrada, pidió una madera forrada Y allí, sobre su cama, la apoyaba y rezaba el Santo Rosario Todas las veces que sus fuerzas le permitían Esto no se improvisa Lo había rezado toda su vida Y nos dejó su ejemplo y riqueza espiritual para imitarla Tuve la dicha de conocerla Y acompañaba a rezar el Rosario Riqueza de toda una vida Hermana del Pilar Rivero Llegó a esta comunidad con muy poca vista Cumplió los 102 años estando aquí Dedicaba sus horas libres a rezar por quienes la cuidaban Por el Instituto y por el mundo entero Fue una adoradora permanente del Santísimo Sacramento Acompañaba a Jesús y le decía Vengo a darte gracias por mi memoria Por mi inteligencia Por mi capacidad de amar y comprender Vengo a ofrecerte mi vida Quiero que mi entrega sea completa Y mis últimos momentos de mi vida A ti, Señor, pido perdón por mis picardías Que he cometido y por mis torpezas Gracias, hermana del Pilar Por tus buenos ejemplos que nos has dejado Y desde el cielo intercede por todas Y cada una de las hermanas del Instituto A las señoritas Crucita, Clotilde y Maximina Guardo muchos recuerdos de ellas Que fueron tan cercanas a nosotras Por vivir en nuestras casas Queridas amigas Intercedan por nosotras desde el cielo